Hola, estamos en todo el centro de este hermoso pueblo de Guatavita, gracias a Dios por permitirnos estar acá porque Dios siempre nos trae con un propósito a cada pueblo de nuestro país y quiero que usted mire, conozca, mire nuestra hermosa Colombia también, eso es parte de nuestra cultura tan linda y recordarle de nuestras poderosas armas que el Señor nos ha regalado, la oración, hice Hechos 1.14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, recuerde que hay poder donde dos o más se ponen de acuerdo, es importante ponernos de acuerdo cuando vamos a orar por algo, también el Señor nos escucha cuando estamos solos, claro que sí, pero también cuando nos unimos el poder del acuerdo trae respuestas rápidas, claras y específicas a nuestras oraciones, por eso pongámonos de acuerdo, es tan bonito cuando en los hogares hay acuerdo porque hay bendición, donde hay acuerdo hay unidad, hay bendición, si un matrimonio está dividido y en desacuerdo no va a haber bendición, por eso es importantísimo convoquemos a la familia, convoquemos a nuestros amigos, a la iglesia, a estar en unidad, de acuerdo, en un mismo sentir, orar por algo específicamente, no que hoy empezamos una cosa, mañana otra y así alocadamente, no comenzar con algo, continuar hasta haberlo cumplido el sueño y no desfallecer, por eso yo quiero que hoy me invites a orar por este hermoso pueblo que es Guatavita y por todos los turistas que vienen a este lugar y por todos sus pobladores porque yo sé que Dios tiene un plan y un propósito grande para este lugar, así que yo te invito ahí donde estás y lo que tienes en oración también quiero ponerlo delante de Dios y ponernos de acuerdo, bueno Señor oramos de acuerdo y bendecimos a este hermoso pueblo de Guatavita, gracias por sus pobladores, los cubrimos con tu preciosa sangre, bendecimos las iglesias, los lugares de este lugar Señor donde se habla de tu nombre, bendecimos cada vida y cada corazón y declaramos vida sobre esta tierra, la vida del avivamiento del Espíritu Santo de Dios que suceda algo poderoso en esta tierra, en este lugar en el nombre de Jesús y oro por tu necesidad, nos ponemos de acuerdo junto contigo por lo que estás orando para que el Señor cumpla su propósito en ti y Él mismo te dé el milagro que hoy necesitas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos vida sobre ese asunto que has orado, tal vez por ese negocio, lo bendecimos y declaramos que hoy se abren los cielos para ti, te bendigo y declaro la gloria de Dios sobre tu casa, un abrazo.